Hola carachas y chicos, ¿cómo me los traen a la vida? Para mí, hablar de los 90 es hablar de mi niñez. Los tazos que venían en los Cheetos, los guielocos de la Coca-Cola, las series de televisión que daban por Cartoon Network. Parces, ¿y o no qué? Cartoon Network antes era de lo mejorcito. Para mí, que se lo empezaron a tirar desde que comenzaron a meter Ben 10 y todas esas vainas. Y por supuesto, las grandes consolas de la época. La PlayStation 1, la Nintendo GameCube y la Super Nintendo. Recuerdo que mis papás nunca me pudieron comprar una consola. Pues, el bolsillo tampoco es que las alcanzara para tanto. Pero siempre viviré muy agradecido con lo poco o mucho que me pudieron brindar. Papás, ustedes saben que los amo. Pero el caso es que a mí me fascinaban los videojuegos. Entonces, todos los domingos, iba y le pedía dinero a mi papá para ir a jugar una o dos horas, maquinitas, como le llamábamos en esa época, a Don de Alvarito o Don José. Los que se criaron junto conmigo en el barrio La Perseverancia sabrán de qué les hablo. En fin, otro día les continúo hablando acerca de mi niñez y adolescencia. Pero les cuento todo esto para que entiendan el gran fanatismo que en esa época yo sentía por los videojuegos. Y cuando veo que Nintendo revive uno de sus grandes clásicos, como lo es Mario Kart, y que lo hace adaptándolo para teléfonos móviles, no puedo hacer otra cosa que traérmelo para mi canal y reseñarlo. Así que preparen sus palomitas y bebida, porque aquí no solamente les contaré qué tal me pareció el juego, sino que también les revelaré algunos trucos. La dinámica del juego. Mario Kart Tour es un videojuego que no tiene historia. Sus desarrolladores claramente no se quemaron las neuronas pensando en eso. De hecho, y a diferencia de otros videojuegos de carreras, ni siquiera gana el jugador que quede de primeras. En este videojuego gana quien acumule cierta cantidad de puntos por nivel. Es decir, puede que usted quede segundo, tercero, cuartas, eso no es lo importante. Si usted cumple con la meta de los puntos, a usted como premio le darán de una a cinco estrellas. Las estrellas son importantes porque son las que nos permiten poder desbloquear niveles y así poder seguir avanzando en el juego. Me explico un poco, porque es que yo sé que la dinámica de este juego puede llegar a ser un tanto diferente a la de otros. No es que no se premie a quien llegue de primeras. De hecho, te dan a ti puntos extra por hacerlo. Solo que es que me han tocado casos donde he terminado los circuitos en primer lugar, pero las estrellas que me dan no son suficientes como para desbloquear otros niveles. Esto sucede porque habrá niveles donde usted le van a pedir 5.000, 7.000, 9.000 puntos para ganar las cinco estrellas. Entonces, el llegar solamente de primer lugar, pues a usted le puede significar unos 3.500 puntos. Lo que usted va a tener que hacer es tomar más rampas, tratar de volar cuando tiene el paracaídas lo más posible, afectar con sus poderes a sus competidores o tratar de derrapar la mayor cantidad de tiempo posible para compensar ese puntaje que le está faltando. Ahora, otra cosa que usted debe saber es que el juego se divide por temporadas. Para la fecha en la que grabo este video está la temporada de Halloween, que se compone de 16 copas. Cada copa se compone de cuatro circuitos. Tres de estos son carreras y uno es un desafío final que puede llegar a ser como recolectar la mayor cantidad de cajas o derrotar a un jefe. En suma, quien llegue a superar toda una temporada tendrá que correr algo así como unas 60 carreras. Cuando se terminan esas 60 carreras, pues se acaba la temporada y tiene que esperar unos días, incluso semanas, para que los desarrolladores actualicen el juego y suban una nueva temporada. En lo que llevo probando el videojuego, que es algo así como un mes, si no me equivoco, han subido tres temporadas. Trucos para ganar las carreras. Hay algunos trucos que te los dice la aplicación, como por ejemplo, presionar dos veces la pantalla y mantener allí el dedo antes de arrancar para salir con turbo. Ojo, porque es que si usted mantiene mucho tiempo el botón allí presionado, pues hará que el motor se sobrecaliente y quede detenido el vehículo durante dos o tres segundos. Lo recomendable es hacerlo casi cuando se está terminando el número dos, hacerlo y ya, usted arranca con turbo sin problema. Otros trucos son los que encuentran las personas a medida que interactúan con el videojuego. Aquí les van los miedos. Mientras utilices el paracaídas, haz este movimiento con tu dedo. Te darás cuenta que esto significará más tiempo en el aire, por consiguiente más puntos y al final más estrellas. Lo otro es que puedes lanzar poderes hacia atrás. Esto lo logras deslizando tu dedo de arriba hacia abajo en la pantalla. Recomiendo que lo haga cuando se encuentre atravesando rectas, porque descubrí que así hay más posibilidades de impactar a un competidor. Otro consejo es que se impacte a los competidores mientras se encuentran en el aire. Esto no solamente hará que pierdan impulso, sino que además pierdan tiempo al momento de caer. Este otro consejo tiene que ver con lo que ya les comenté hace algunos minutos. Y es que hubo ocasiones donde yo terminaba de primera los circuitos, pero no recibía la cantidad de estrellas que merecía. Si tomara rampas, cogiera los paracaídas y de todo, no conseguía los puntos que yo necesitaba. Y más adelante descubrí que es que hay circuitos que privilegian a ciertos muñequitos. Ustedes mismos lo pueden ver en el ejemplo que les pongo aquí en pantalla. En este circuito vemos cómo se privilegia a Bowser porque a él se le dan tres poderes al momento de competir. En cambio, si intentamos competir con Bebe Mario, vemos que solamente se le da un poder. De más está decir que se recomienda jugar con el muñequito que reciba más privilegios del circuito. Esto significa que usted debe tener un variado inventario de muñequitos. Los puede conseguir de dos formas, sin contar la forma paga. Y es redimiendo los rubíes que le van dando a usted a medida que avanza en el videojuego. O cambiándolos por monedas de oro cuando se encuentren en las sugerencias del día. Habrán momentos donde encontrará usted el muñequito en la oferta del día, pero no va a tener suficientes monedas para cambiarlo. Esto no es problema en algunas ocasiones porque usted va a poder decir, quiero entrar a la fiebre del oro. ¿Qué es la fiebre del oro? La fiebre del oro es una carrera repleta de monedas donde usted puede ingresar pagando cierta cantidad de rubíes. A veces hay que jugar dos o tres fiebres del oro para poder comprarse un muñequito decente que nos permita tener cierta ventaja en determinados circuitos. Y un consejo final que les doy es que todas las carreras que corran las hagan en 150cc. Esto pues obviamente significará una mayor dificultad, pero también repercutirá en una mayor cantidad de puntos para usted si llega a quedar de primer lugar. Lo que no me gustó tanto de Mario Kart Tour. De antemano se los digo, fueron más las cosas positivas que encontré que las negativas. Solo que para mí sería muchísimo mejor si al principio a uno le permitieran elegir el muñequito con el que se va a competir, así como también su carro y paracaídas, para así a medida que se va avanzando en el juego poder mejorarlos o tunearlos y también pues ir perfeccionando las capacidades de conducción del muñeco. Esto a comparación de tener que disponer de un amplio catálogo de muñequitos que te exigen a ti tener que gastar monedas, dinero, pues para mí es mejor. Sería chévere por ejemplo uno ver en las competencias unos carrazos bien bacanos, trabajados, personalizados y no pues los mismos monachos de siempre a cada rato. Otra cosa que no me gustó y que descubrí a medida que fui avanzando en el juego es que usted no compite con otros jugadores en tiempo real. Usted compite con máquinas que utilizan los nicknames de los inscritos en este videojuego alrededor del mundo. ¿Cómo lo supe? Pues porque habían carreras en las que yo pues sabía que no iba a ganar, hacía la trampa, me salía del juego para volver a arrancar la carrera, pero pues yo pensé, si esto lo hago yo, pues obviamente lo harán muchas otras personas. Pero ¿saben algo? Todas las carreras comienzan con ocho jugadores y terminan con ocho jugadores. Todas son máquinas menos usted. Pero aún con estas pequeñas imperfecciones, que como les digo es mi opinión, el caso es que este videojuego es todo un éxito. Actualmente concentra más de 129 millones de descargas y es el título de Nintendo más jugado en teléfonos móviles. Para mí este éxito se debe a que Nintendo hizo un muy buen trabajo al momento de revivir un clásico de la década de los 90 y acoplarlo a un formato moderno del siglo XXI. ¿Se imaginan si otras marcas hicieran lo mismo? Por ejemplo, que Sony reviviera para teléfonos móviles un clásicaso como lo es Crash Team Razor. En fin, si este video les gustó por favor déjenme su manito arriba y el comentario de qué tal le pareció este videojuego aquí abajito. Si usted no ha jugado a este videojuego por favor vaya, descárguelo, juéguelo y viene y me cuenta sus comentarios. De más está decir que Nintendo no me ha pagado un solo peso para publicar este video. También los invito a que se suscriban en las redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Diego Ojeda Periodista y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.